Hay que tener en cuenta la declaración de la ilegalidad de los dos estados de excepción, los de estados asociados al COVID. Yo creo que Sánchez no se lo ha perdonado al Tribunal Constitucional. Y el cierre del Parlamento. Bueno, junto con ello. Junto con ello, pero... Es gravísimo. Pero, sí, vamos, son igual de graves. Pero claro, ¿qué es lo que late ahí? Que Pedro Sánchez se haya visto corregido, incluso llamado al orden por un órgano externo por una decisión tan importante como la que tomó como fue la declaración del estado de alarma. Y eso no se lo perdonará jamás al Tribunal Constitucional. Entonces, toda la lógica que subyace a la operación que se está urdiendo ahora es que esto no vuelva a ocurrir. Y que decisiones políticas de primer orden, como fueron en su momento las del COVID y como son las que van a venir, que puedan tener que ver con Cataluña, como se ha dicho hasta ahora, o con más cuestiones, eso jamás vamos a permitir que haya autonomía del Tribunal Constitucional para que tomen una decisión que vaya en contra de nuestros intereses políticos. Por lo tanto, Asalto y Conde Pumpido al frente, que ya demostró en su momento con el estado de alarma qué es lo que había que hacer, que básicamente en su voto particular lo que se dedicó es a insultar a los demás jueces que habían votado a favor de declararla ilegal diciendo que eran legos en derecho. Tú fíjate que un juez diga que los demás jueces son legos en derecho y por lo tanto ahí se ganó la presidencia del Tribunal Constitucional. Y en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, lo que ha ocurrido esta semana yo creo que es muy significativa. Es decir, ha venido el comisario europeo a reunirse con Bolaños y con el PP, o sea, con el PSOE y con el PP, para intentar mediar para que se llegue a un acuerdo. Y es en ese contexto precisamente cuando sale Bolaños y dice que no va a cambiar nada. Y básicamente le acusa al comisario...